Música De trayectoria nacionalista con un paso de coalición canaria a Nueva Canarias en esta ocasión además con cierto interés informativo, eso que llaman morbo en algunos casos puesto que va en coalición su formación política para los comicios del 20 de diciembre, elecciones generales con el partido socialista canario PSOE, damos la bienvenida a un rostro conocido de esta casa a una persona que ustedes pues ven de manera frecuente aquí en canal 4 en la tumba abierta en este caso le damos la bienvenida a Daniel Díaz Armas, Daniel bienvenido Muchas gracias Bueno, ¿por qué la vocación política? Es un hombre joven, ¿qué edad tienes? Tengo 40 años cumplidos hace algunos meses ¿Y por qué esta vocación política? Familiar, inquietud individual, ¿cómo nace el hecho de estar cerca de la política? Estar en la política y siempre en la corriente nacionalista Se podría decir que hay cierta tradición familiar en la política ya incluso mi bisabuelo fue el primer alcalde del ayuntamiento de Valverde en El Hierro pero lo cierto es que viene yo creo que un poco por el intríngulis y esas inquietudes que van surgiendo cuando uno se encuentra en la universidad, en este caso en la Facultad de Derecho y comienza a encontrarse con otras personas que también tenían muchas inquietudes algunos hoy militando en el Partido Popular, otros en el Partido Socialista, otros en Coalición Canaria y como es mi caso algunos otros en Nueva Canaria y en aquel momento la Facultad de Derecho la verdad es que era un germen de muchísima gente con muchísimas inquietudes, en este caso por ejemplo el líder de los socialistas de Santa Cruz de Tenerife también Nicolás Jorge Hernández en Granadilla Javier Bueno en aquel momento en el Partido Popular y que ha estado coordinando Ciudadanos nos encontramos muchos además en las mismas clases, los mismos cursos que teníamos muchísima inquietud por intentar cambiar las cosas en aquel momento incluso participando de la política claustral y de todo lo que pasaba en la universidad y de aquellos polvos, estos lodos al final uno se acaba implicando ya incluso en el instituto yo estudié hoy en el IES San Benito en La Laguna pertenecía al Consejo Escolar a esos movimientos, en aquel momento la Unión de Estudiantes de Canarias que tenía mucha potencia como Unión Estudiantil esos movimientos acaban generando que te acabas implicando no solo en la vida estudiantil sino a posteriori en la vida pública o en la vida política por intentar cambiar las cosas primero comenzó por cambiar el instituto después por cambiar la universidad y finalmente por intentar cambiar nuestro entorno tanto a nivel municipal como insular y canario la idea de todo es cambiar el mundo sin embargo luego mucha gente cuando alcanza ya y supera la condición de Pureta dice intenté cambiar el mundo pero no cambiamos absolutamente nada y vuelve a situar el legado, la responsabilidad en las nuevas generaciones no hablo del Partido Popular hablo de la juventud ¿al final se consigue cambiar algo? Sí, sí que se consigue sobre todo depende también en qué en qué estadio de la política uno se encuentre por ejemplo en el caso de la política municipal es muy sencillo intentar cambiar todos esos pequeños problemas o esas pequeñas vicisitudes que le surgen a los vecinos y vecinas todos los días porque tienes una agilidad que es la de los ayuntamientos que puede que no se encuentre en otras administraciones públicas como el cabildo o el gobierno autónomo evidentemente si te encuentras en otras administraciones pues estás un poco más anquilosado precisamente por la estructura administrativa y a lo mejor cuesta más cambiar las cosas pero al final como piedra a piedra se acaba construyendo una pequeña montañita y después incluso una gran cordillera si todos tenemos un ánimo de cambiar o de mejorar las cosas en un sentido al final la piedra que uno pone va a ir acompañada de las piedras que van poniendo todos los demás y por lo tanto van edificando algo que sí que es constructivo si nos ponemos a plantear que no vamos a cambiar nada y que esto ya las típicas frases estas que ya están precocinadas la del bacalao ya está vendido es que esto ya lo tienen todo cocinado pues al final nunca haríamos nada por cambiar las cosas y al final lo cierto es que si generamos sinergias positivas entre todos un ánimo sobre todo la buena voluntad de intentar hacer las cosas mejor sí que se consigue cambiar las cosas así que realmente al final se materializa es verdad que estamos ahora mismo en unas circunstancias económicas en las que muchas familias lo están pasando mal en las que parece que no ha cambiado nada pero si nos retrotraemos a 10 o 15 años atrás si esta crisis llega a aparecer hace 15 años atrás nos encontraríamos con que no había ni prestaciones para las familias no había las coberturas que hoy existen porque todo al final se ha ido desarrollando para sencillamente mejorar la vida de todos ¿y nacionalista por qué? porque siempre me he sentido totalmente vinculado por las decisiones que se toman en mi territorio en este caso mi ambiente cercano que son las islas soy de madre gomera abuela paterna herreña abuelo tacorontero soy un poco mi hijo incluso tiene sangre palmera con lo cual está en las cuatro islas de la provincia siempre me he sentido muy muy de este territorio y siempre me he planteado y esto viene incluso desde aquellas discusiones de la facultad que realmente Canarias merece ser defendida de mejor manera o incluso plantear otra cosa Canarias en muchos momentos de su historia no ha sido defendida debidamente y por ello nos encontramos en esta situación puede que incluso sea nacionalista por la propia estructura en la que se vertebra la política estatal o por cómo al final ciertas decisiones vienen excesivamente impuestas desde fuera sin una participación de los dirigentes de dentro los de las islas ¿por qué modelo territorial aboga? porque hay independentistas hay otros planteamientos un estado federal el estado de las autonomías que conocemos con la denominación exacta en el mundo del derecho constitucional de estado federal y regional ¿qué modelo territorial es el que le resulta prioritario o favorito? el óptimo que es el menos confuso al final es el estado federal porque al final el estado federal desde un punto de vista de definición es una unión entre estados por eso al final cuando nos encontramos con estructuras estatales como puede ser los Estados Unidos o algunos otros países que se estructuran sobre un estado federal nos encontramos con que son estados en sí que se federan es decir se unen federal viene de federe del latín que significa unir que se unen para intentar generar unas sinergias comunes por eso el estado federal es el que puede llegar a tener más sentido dentro de la amalgama del estado español en su momento se optó por el modelo de las comunidades autónomas como una apuesta un poco cobarde porque al final hay que valorar que la transición fue dura efectivamente pero fue una apuesta que se hizo la política se escribía con sable claro claro se hizo temiendo precisamente un golpe militar y que en cualquier momento pudiera surgir aquella dictadura que se estaba dejando atrás ahora ya 40 años después estamos en un momento fantástico para intentar plantear un estado federal con todas las condiciones que además resuelva los conflictos territoriales que ahora mismo nos encontramos dentro del estado español y que son resolubles conforme a un nuevo modelo que además no generaría una quiebra del estado sino precisamente eso federaría uniría un estado de una forma más cohesionada y además mucho más coherente pero un estado federal asimétrico o un estado federal igual es porque evidentemente siendo región ultraperiférica al margen de la obviedad de la afirmación hay gran parte de insensibilidad de la España continental con nuestras singularidades en otras palabras nos entienden como una carga no como un lugar de igualdad no solo eso que nos entienden muchas veces como una carga y como una comunidad autónoma que le genera problemas e incluso que le supone un coste sino que además no llegan a comprender que el régimen competencial no puede ser igual en el continente que en los territorios insulares y en este caso incluso voy a incluir a Baleares la tendencia hacia un estado federal asimétrico tiene sentido por ejemplo porque no todas las entidades territoriales españolas voy a intentar usar un lenguaje absolutamente aséptico son iguales no es lo mismo una política por ejemplo de costas o la política de aguas en el caso del continente que la que pueda preocupar a las islas Baleares o la que nos pueda preocupar a nosotros o incluso el hecho singular que suponen las ciudades de Ceuta y Melilla como ciudades autónomas por eso al final lo aconsejable sería que el estado federal fuera asimétrico porque hay ciertas competencias por ejemplo que desde un punto de vista natural tendrían que gestionarse desde Canarias como puede ser la política de las aguas interiores ¿cómo es el paso o qué le podría responder a quienes le achacan o le afean para ser más exactos en la expresión un cambio de Nueva Canaria a Nueva Canaria en Coalición Canaria hay absolutamente de todos una caja de desastre nacionalista hay gente conservadora que está convencida que es Canaria por encima de todo hay gente de centro hay gente de izquierda hay gente que viene de planteamientos muy radicales de izquierda ha habido hasta políticos en Coalición Canaria que han desarrollado tareas institucionales que abogaban por el Estado Libre Asociado otros que son soberanistas independentistas ¿por qué el cambio de Coalición Canaria a Nueva Canaria cuando Nueva Canaria se mueve en un marco mucho más progresista ¿se siente usted progresista de verdad o es digamos el encaje el aterrizaje que tiene que realizar en Nueva Canaria? Sí me siento progresista de verdad sí creo que realmente en un momento como este no valen las meras políticas de gestión hasta ahora parece que ha valido eso de ser de centro porque además estaba muy de moda no no yo es que me ubico en el centro porque al final en el centro convergemos todos recuerdo aquellas frases sobre todo en la era Aznar y las postrimerias de esa era los populares no decían que eran de derecha porque parecía que estaba mal visto e incluso llegó un momento en que el Partido Socialista comenzó a cambiar su lenguaje intentando también buscar lo que llamaba todo el mundo el centro político porque era el lugar donde al parecer se encontraba todo el mundo yo creo que ese tipo de cuestiones ahora mismo están superadas realmente hay que definirse ideológicamente desde todos los puntos de vista o sea hay que definirse ideológicamente a nivel municipal a nivel insular y a nivel regional hay que plantearse que si uno cree realmente que hay que intentar incentivar políticas relacionadas con las personas o de tintes sociales o que incluso hay que llevar la carga presupuestaria hacia aquellas cuestiones que están realmente relacionadas con el individuo o con la ayuda de los demás y que por ejemplo plantear liberalizar mercados no es bueno para los demás es porque te sientes progresista es porque lo eres y porque te tienes que definir políticamente llegó un momento en el que no me encontraba cómodo en coalición canaria con este discurso porque entendí que estaban planteando un discurso bastante más conservador lo pudimos ver toda la precampaña y la campaña de las últimas elecciones a la comunidad autónoma y por eso pues un día simplemente me di de baja cerré la puerta y dejé pasar el tiempo es una apuesta no le resultaba más conveniente quedarse como dirían los palmeros los buenos amigos palmeros en stand by quieto parado viendo la jugada a ver como se recomponía el puzzle nacionalista porque Nueva Canarias tiene una impronta indiscutible en la provincia de las palmas una fuerza política de peso específico de calado y sin embargo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife usted es el presidente de la formación en Tenerife está todavía años luz o una distancia considerable respecto al empuje a la fuerza que tiene Nueva Canarias en la provincia de las palmas evidentemente hubiera sido mucho más cómodo haberme quedado en stand by o sencillamente haberme quedado en mi casa pero bueno si me quisiera sentir cómodo evidentemente no hubiera entrado en política me habría quedado haciendo otras cosas o dedicando mi tiempo libre o simplemente mi ánimo hacia por ejemplo mi trabajo o hacia otras cosas como hacen muchas personas hay personas a las que no les agrada intervenir en política a veces precisamente porque conlleva un poco pues meterse en debate intentar sacar adelante cosas y a veces eso no es cómodo como no soy una persona cómoda me pareció que entrar en Nueva Canarias era lo óptimo a pesar de como dijeron algunos compañeros de Gran Canaria que somos la verdad es que un grupo de valientes porque intentar lanzar la formación en Tenerife resulta duro pero la comodidad no es algo que he buscado en mi vida y por lo tanto en base a lo que siempre me ha movido entendí que la formación política era Nueva Canarias lo tenía bastante claro es más tuve contactos con compañeros de La Palma y de otras islas de Fuerteventura también que estaban en la formación política y al final cuando conocí la estructura interna el grado de horizontalidad a la hora de tomar las decisiones y cómo se puede debatir y discutir todo con el secretario general o con el presidente me convencí de que esta era la formación política por todo por diálogo por transparencia y por democracia interna ¿está convencido con la misma comisión con la misma fuerza del pacto que han firmado que han rubricado con el partido socialista canario PSOE lo digo yo recuerdo el sábado que escenificaron en Las Palmas en Gran Canaria la presentación de la alianza electoral de la coalición electoral con el partido socialista lo veía en la mesa y estaba convencido de la procedencia de la coherencia de firmar el pacto con el partido socialista canario PSOE ese día sí yo puedo decir que todo esto ha conllevado un proceso de maduración de la idea cuando inicialmente se plantea sobre la mesa la posibilidad de llegar a un acuerdo para concurrir en coalición electoral con el partido socialista pues la primera reacción fue de perplejidad era una cuestión que yo sinceramente a nivel personal no había barajado y yo creo que seguramente muchos de mis compañeros y compañeras tampoco pero una vez empieza a madurarse la idea sobre la base de esa necesidad de cambio político en el Estado español y de incluir de una manera fuerte en uno de los dos grandes partidos una agenda canaria real para intentar sacar adelante a estas islas con una idea de progreso clara pues evidentemente la idea comenzó a triunfar no solo en mi mente sino en la de todos los demás e incluso a nivel popular en la calle la mayoría de la gente no digo que no haya gente que no le haya gustado la idea y algunos a los que no muchos de ellos votantes de otros partidos sobre todo y en el propio partido socialista se han producido se han producido disensiones hay gente que no lo ve que no ve que no ve esta jugada especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife porque digamos que el empuje la aportación la teórica aportación electoral de Nueva Canarias está reitero en la provincia de Las Palmas pero precisamente eso demuestra que este pacto no es exclusivamente un pacto por los votos este es un pacto ideológico claro para intentar generar una mayoría de progreso en Canarias que pueda ayudar en el Congreso de los Diputados y en el Senado a cambiar todo lo que queremos cambiar a generar una reforma constitucional que vaya encaminada hacia un Estado Federal y hacia otras muchas ideas y las reticencias han ido siendo resueltas cuando aun cuando es verdad que alguno puede llegar a valorar que Nueva Canarias no tiene un gran número de votos en Tenerife si bien es verdad que si que los tiene y se va incrementando lo cierto es que al final prima un interés claro que es el de un desarrollo programático consensuado que si que es determinante aquí que satisfaga en este caso a la mayoría de los votantes a los hombres y mujeres que van a acudir a las urnas el 20 de diciembre para intentar ser la fuerza más votada en Canarias porque sin esa idea clara el intento de ganar las elecciones en Canarias no se puede plantear todo lo que queremos hacer que son muchísimas cosas esa agenda canaria pactada entre ambas formaciones políticas y esa nueva construcción de un Estado Federal eso ha hecho precisamente que las dudas incluso de algunos miembros de algunas agrupaciones locales del Partido Socialista si bien en una conversación que he tenido estos días con el presidente de la gestora Héctor me ha trasladado que las agrupaciones ya a estas alturas están absolutamente encantadas con el engranaje y con la manera de funcionar ya de precampaña pues todas esas dudas se han ido disipando cuando la gente ha abierto el objetivo y se ha dado cuenta de que no está focalizado exclusivamente este no es un acuerdo focalizado exclusivamente en obtener más votos porque eso eso es sumar eso es fácil sino que al abrir el objetivo uno se da cuenta de que aquí tenemos un conjunto de siete islas en las que además en estas elecciones las circunscripciones son provinciales y hay que intentar ser la fuerza más votada no por los votos sino para cambiar las cosas bien le voy a pedir y por favor absténgase controle la tentación de soltarme un speech electoral un mitin grosso modo que quiere compartir con los espectadores de Canal 4 Tenerife con los espectadores de Atumba Abierta a los que saludamos también reiteramos el saludo en esta casa en Canal 4 Tenerife grosso modo cuáles son las líneas generales de ese acuerdo que contiene ese acuerdo con de Nueva Canarias con el Partido Socialista Canario o del PSOE con Nueva Canarias porque está el artículo 138 modificar el artículo 138 de la Constitución que no solamente se hable de solidaridad entre las comunidades sino que se recoja de manera específica la singularidad la condición ultraperiférica de nuestra tierra el REF la financiación de manera estable la igualdad en cuanto a la renta per cápita ¿cuáles son las ventajas que ustedes le ven a esta alianza y más que la ventaja ¿cuáles son cuál es el contenido de este pacto electoral con el Partido Socialista? Bueno, el pacto se vertebra sobre dos patas fundamentales la primera que está basada en la modificación constitucional para la consecución de un Estado Federal en la que Nueva Canarias y el Partido Socialista estamos de acuerdo desde el principio Le voy interrumpiendo para desgranar estos apuntes porque son muy interesantes porque yo tengo una teoría de que puede ser el gran momento de Canarias pero de Canarias si todas las fuerzas políticas que obtengan representación son listas yo no hablo de Río Revuelto a Río Revuelto ganancias de pescadores sino digo que pocas veces perdón por la expresión la digo políticamente hablando se nos va a aparecer la Virgen y esta puede ser el problema catalán es un problema gravísimo pero si se produce una modificación sustancial de la Carta Magna Canarias Canarias si tiene el compromiso de los diputados y senadores del Partido Popular si tiene el compromiso de los diputados del Partido Socialista y de los senadores del Partido Socialista con la confluencia de ustedes con los que puedan surgir con coalición Canarias si consigue estar representada si hay un marco común de entendimiento porque luego están las vías de cada partido a Canarias se le puede dar lo que yo llamo la conjunción planetaria para que sus singularidades sean reconocidas efectivamente precisamente gran parte de este acuerdo es porque creemos que la conjunción esa unión de astros puede llegar a darse esa alineación de astros es el momento en el que el debate se ha centrado sobre una cuestión fundamental en este caso la estructura la estructura de Estado al final va a acabar generando otro tipo de debate la singularidad canaria ahora mismo bueno el planteamiento está bastante claro por un lado una de las dos patas fundamentales del debate es precisamente esa la de la estructura la estructura está basada en la consecución de un Estado federal con un régimen competencial claro y además la modificación de la Cámara del Senado en una verdadera Cámara Territorial con lo cual los territorios también en este caso las Islas Canarias sobre todo conseguiríamos un lugar donde efectivamente se produzca una defensa territorial y no como ahora mismo se produce simplemente una defensa de posiciones de partido eso es una de las partes de la cuestión la otra parte fundamental y usted cree de verdad que el resto del Estado español el resto de las comunidades el resto de los representantes de las distintas formaciones incluso de las propias del Partido Socialista del resto de España van a tener esa sensibilidad con nosotros se lo digo a Lilo que no hace mucho tiempo tenía la oportunidad de hablar con Carlos Francino el famoso locutor de la cadena SER y le hacía una entrevista y le decía sinceramente es un hombre muy cordial en la distancia corta si es un fuera de serie en el micrófono en la distancia corta es alguien inmenso una gran persona y muy próximo y muy cercano yo le decía dígame de verdad cómo ven a Canarias dice mira sé que me venía a decir lo siguiente sé que me estás hablando de los niveles de pobreza de los niveles de paro de los niños en pobreza extrema del fracaso y del abandono escolar de toda la problemática del transporte pero los miramos en la península y la verdad ¿sabes cuál es? turismo y zona para ir de vacaciones ¿cree de verdad que existe esa sensibilidad se puede alcanzar esa sensibilidad por parte del resto de la España continental para que Canarias aparezca en la constitución con competencias propias a la altura de las circunstancias que requiere nuestra tierra? yo creo que sí pero para eso es necesario tener una representación digna por eso es parte de este acuerdo al final lo que no puede ser es que en Estrasburgo unos señores que vienen de un montón de países hayan acabado concluyendo que efectivamente Canarias tiene que tener el estatus de región ultraperiférica con unas características que además están recogidas para otros territorios y que dentro del territorio estatal en Madrid no se pongan de acuerdo en que efectivamente dentro del propio territorio estatal también tenemos que tener un régimen o estatus diferenciado no tiene ningún sentido que una estructura tan alejada de nosotros como puede ser Estrasburgo tenga un mayor grado de sensibilidad eso no tiene sentido ¿por qué? porque puede ser que hasta ahora haya faltado una vía de comunicación eficiente y suficiente para que en Madrid se tenga en cuenta realmente de que estamos hablando que no estamos hablando de sol y de playa que no estamos hablando de un problema de si los hoteles son de 4 o 5 estrellas que estamos hablando de 7 islas en las que la estructura interinsular y el no ser un territorio continuo generan problemas de pobreza generan problemas de paro generan problemas de transporte y que todos ellos justifican un régimen específico que es el REF un régimen fiscal diferenciado económico y fiscal diferenciado que tiene que primar cierto tipo de cuestiones de inversiones e incluso aliviar la fiscalidad dentro del territorio porque al final estamos a 2.500 kilómetros y todo eso que es fácilmente explicable a lo mejor no ha acabado calando por la falta de pegada o la falta de llegada de algunos y de algunas a la hora de trasladar este mensaje de una forma clara este programa se ve en Tenerife y se ve en la isla de La Palma pero imagínense que nos estuviesen viendo en El Hierro en La Gomera en Fuerteventura en Lanzarote aquello de la doble insularidad usted cree que un herreño tirando de su genética es verdad lo pueden hacer que encima entiendan la doble la doble insularidad yo creo que sí bueno últimamente además hay que reconocer que el papel que ha jugado para la isla del Hierro ha sido ha sido importante para su isla ha habido un senador que ha sido Narvay actual consejero que ha estado haciendo una labor de conocimiento y de reconocimiento de la isla del Hierro que ha acabado generando que sus señorías en el Senado tuvieran al menos un concepto de lo que es vivir en el Hierro y de la lejanía que eso supone de vivir en la isla del Meridiano donde estaba la raya antiguamente si al final eso es posible es posible todo y es posible porque ya en 1812 las Cortes Generales venían diputados en las Cortes desde Argentina y representaban a su territorio en aquel momento en la propia o a Cuba y lo representaban en las propias Cortes Generales bien pero el problema está en que nosotros tenemos que mirar hacia la provincia de Las Palmas y concretamente hacia Gran Canaria para buscar diputados y estamos tirando ya caminando hacia el siglo XIX al borde del siglo XX buscar diputados que realmente representaron algún diputado también gomero pero hay que tirar de papeles muy añejos de historias muy marcadas por el polvo del tiempo para buscar parlamentarios más que parlamentarios diputados representantes de esta comunidad que dijeron estamos aquí y somos Canarias está claro y eso es verdad a lo mejor precisamente lo que pasa es que se ha generado una mala imagen del diputado canario o que se han acabado diluyendo los grandes grupos que a veces también pasa hay que reconocerlo el sistema electoral español es un sistema electoral un poco traicionero el hecho de que todo el mundo vaya en una lista acaba haciendo que haya cierta obediencia al partido a la hora de apretar el botón y eso acaba generando una especie de desligamiento entre el diputado o la diputada electa y quien realmente lo eligió que territorio porque al final los diputados al congreso de los diputados son elegidos por inscripciones provinciales por contra el discurso de coalición canaria es el de si no estamos nosotros y vuelven a la época de esplendor cuando tenían cuatro diputados y cinco en el congreso en la cámara baja es cuando nos han hecho caso la necesidad de hacer grupo parlamentario propio grupo nacionalista para que el gobierno nos tenga en cuenta evidentemente todo eso sucede cuando se da digamos la necesidad del partido más votado o del partido que configura gobierno de apoyarse en fuerza atendiendo al número de escaños que necesitan para poder establecer gobiernos estables si intentando buscar siempre aquello de si soy necesario para generar una mayoría realmente voy a ser necesario si no lo soy no voy a hacer nada ese argumento de investidura y me callo de Mariano Rajoy Mariano Rajoy nombra ministro José Manuel Soria y absoluta y vamos de manera inmediata empieza Rajoy en la sesión de investidura a hablar de Canarias y vamos pues este nació en el Médano o en la caleta de Interián y venga y venga y venga y luego ha pasado lo que ha pasado con Canarias el maltrato ha sido evidente efectivamente y al final por mucho que uno genere un castigo diario cada vez que interviene en el Congreso de los Diputados en contra del que mal gobierna para Canarias como en este caso ha pasado con el Partido Popular y con las injustas actuaciones que ha tenido para con Canarias pues lo cierto es que no tiene un efecto directo al final también hay que intentar valorar que estamos en un momento de cambio en el que hay que buscar la política de acuerdos la política de pactos para resolver los problemas de aquí porque como bien se planteaba al principio de esta entrevista y a las últimas preguntas al final lo que hay que intentar buscar es que nos conozcan mejor están integrados en una masa que efectivamente defienda nuestras mismas necesidades por eso el planteamiento de Nueva Canaria es de plantear una agenda canaria que esté inserta dentro del programa electoral del Partido Socialista para que con el gobierno de Pedro Sánchez salgan adelante todas las cuestiones que son necesarias para Canarias convenio de carreteras REF la financiación del sector primario todo el dinero que se ha quedado por el camino que la verdad es que está haciendo sufrir a nuestro campo todas estas cuestiones que han quedado diluidas porque al final la fuerza de uno no mueve el mundo en todo caso también estamos dando un giro a la política o sea es verdad yo recuerdo perfectamente la época de las campañas de la voz de Canarias y la campaña de Por lo Nuestro todas estas campañas que intentaban bueno hacer un poco plantear que realmente la única manera de expresarse de los Canarios y Canarias pues podía ser aquella realidad pero si nos planteamos lo que viene ahora a futuro esa realidad decae porque estamos planteando la modificación de un Estado del Estado con una modificación constitucional una reforma constitucional que va a vertebrar el Estado en una estructura federal que entonces tiene la legitimidad de defenderse no solo en las cámaras como puede ser el Congreso de los Diputados y el Senado sino en cualquier otro tipo de institución y a lo mejor nos ponemos a hacer otro juego territorial que es mucho más interesante que es el de que efectivamente los territorios se defiendan a sí mismos evidentemente en condiciones de solidaridad de igualdad y de absoluto respeto hacia las necesidades de cada de cada uno de los territorios por cierto que yo nombraba al Partido Socialista al Partido Popular y a la Coalición Canaria y no dejo fuera del cálculo de probabilidades de que resulten elegidos por eso tienen que decidir ustedes los espectadores los votantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que pasa con Podemos y que pasa por ejemplo con Ciudadanos o con UPD o con las otras fuerzas concurrentes lo digo porque es el chip histórico el que me lleva a hacer esa afirmación de todas maneras simplemente como una coletilla porque si no sería absolutamente injusto el otro día estuvo en esta mesa Pepe Segura con la documentación que ha presentado durante esta última etapa y sus etapas en el Congreso de los Diputados y podemos decir que Pepe Segura ha sido un dignísimo representante de Canarias en las Cortes Generales en este caso en el Congreso de los Diputados y que necesitaríamos muchos más diputados implicados como él y sería injusto no singularizar la labor que él ha realizado con respecto a la de otros estamos hablando estamos hablando antes y aquí al mismo tiempo mientras le escucho voy con la olla en otros asuntos sin perder el hilo intentando no perder el hilo de la conversación es que me acordaba de él Segura Clavel con sus singularidades como dice él verá usted que yo sé que el tiempo que me como no sé cuánto y la oratoria y tal pero es que ha hecho un trabajo ímprobo un esfuerzo brutal pero no tiene uno la percepción de que redunden Canarias es decir de que esa macropolítica esas grandes estrategias la política de trazo grueso la de desarrollar líneas que no son medidas concretas termine calando bueno yo creo que sí que termina calando pero depende de cómo se vertebren las mayorías al final en el Estado es decir vivimos al final en un sistema democrático en el cual nosotros elegimos a los diputados y a los senadores y esto a su vez elijo en la presidencia estos últimos años hemos vivido un rodillo bastante importante en el que el Partido Popular ha abusado de su mayoría en el Congreso de los Diputados y es posible que no haya habido el grado de respeto que ha habido en otras legislaturas con respecto a los diputados y diputadas el otro día precisamente hablando con Pepe Segura planteaba que el gobierno de Rajoy no tiene nada que ver con el gobierno de Aznar que con el gobierno de Aznar incluso el Partido Socialista estando en la oposición pues Álvarez Cascos que era un ministro de los poderosos porque era un ministro de los que tenía no solo cartera sino que mandaba a nivel supraministerial resulta que dialogaba las cosas con el Partido Socialista con los presidentes de las comisiones y planteaba todas las iniciativas de manera consensuada eso también sucedió en el mandato de Zapatero y ya ha desaparecido en el mandato de Rajoy porque hay otra manera de percibir la política desde el punto de vista del presidente y de sus ministerios eso ha hecho también que se contamine el Congreso de los Diputados y el Senado y que haya una especie de bloqueo que haga que el legislativo no funcione al final están sacando malas leyes malas reformas las reformas no son consensuadas el legislativo no es el legislativo parece un gallinero y todo eso no nos viene nada bien a ninguno de nosotros y sobre todo a Canarias porque al final cuanto más alto es el nivel de ruido que hay con respecto a conflictos estatales más bajo se escucha el problema de la insularidad de la lejanía del territorio fragmentado además de otro tipo de problemas mucho más graves como puede ser el de la pobreza o el del desempleo yo me leí el acuerdo electoral de ustedes con el Partido Socialista de Nueva Canarias con el PSOE pero si tengo una duda ¿cómo funcionan? ¿cómo funcionarían luego? porque al principio alguien habló de crear dentro del grupo parlamentario socialista pues un un grupo canario eso pasó eso pasa con el Partido Socialista catalán porque tiene una impronta y una presencia histórica dentro del del PSOE a nivel estatal pasó en los albores democráticos con el Partido Socialista de Euskadi con el Grupo Socialista de Euskadi pero ¿cómo van a funcionar luego? supongamos que obtienen un representante dentro de la de la formación en la provincia de Las Palmas usted es el número 4 por la provincia de Tenerife y supongamos que sale Pedro Quevedo y que va con el Partido Socialista ¿qué hace? ¿interviene dentro del Grupo Socialista o interviene desde el Grupo Mixto? eso es lo que no tengo claro no, intervendría desde el Grupo Mixto si me salgo del Grupo Socialista me voy al Grupo Mixto hablo con luz propia y luego el Partido Socialista vota lo que hayamos acordado en el programa electoral efectivamente el acuerdo es bastante claro las actas tanto de diputados como de senadores de diputadas o de senadoras son individuales pertenecen a cada uno en este caso como es una coalición electoral no hay ningún problema en que a la hora de incorporarse al Congreso o al Senado no lo hagan dentro del Grupo Socialista sino de forma separada en el Grupo Mixto no se les considera no adscritos ni nada por el estilo sencillamente toman su acta y se incorporan al tomaríamos el acta y nos incorporaríamos al Grupo Mixto y defenderíamos el programa conforme se ha firmado los acuerdos electorales tanto la parte relacionada con la reforma del Estado Federal así como la parte de la Agenda Canaria se apoyaría por supuesto la sesión de investidura de Pedro Sánchez acuerdo radical y que efectivamente que está en el centro y radica en el centro de este acuerdo y después todas las cuestiones que no se encuentren dentro de este acuerdo que ya ha sido firmado se pactarían de forma o sea aparte por así decirlo cada cuestión se iría consensuando no existe la obligación de los diputados y diputadas o de los senadores y senadoras de Nueva Canaria de votar a todo lo que el PSOE proponga y de forma recíproca el Partido Socialista no tiene la obligación de votar a favor de todo lo que el Nueva Canaria proponga porque lo que se hace es proponer un documento bastante concreto relacionado con cuestiones muy vertebradas sobre la cuestión de la estructura del Estado y sobre las cuestiones canarias y a partir de ahí todo es de pacto libre bien usted es el número 4 como decía anteriormente de la lista al Congreso de los diputados en esa coalición electoral Partido Socialista Canario PSOE en Nueva Canaria usted que haría es muy difícil que salga 4 ya tendría que yo no lo creo estoy convencido que voy a salir y que los resultados van a ser los mejores de la historia del Partido Socialista en Canaria ¿cuánto ha sacado el PSOE cuando ha tenido una mejor tarde? yo creo que en la época de Felipe González si tuvo 4 diputados y era una época en la que no se repartían 15 diputados entre las dos provincias sino que eran 14 o 13 porque con el incremento poblacional hubo un incremento de diputados en las islas ¿me está diciendo en serio que está convencido? estoy absolutamente convencido yo le voy a preguntar si se queda por fuera ¿cómo va a apretar dentro del hecho de no contar representación de no estar en la cámara baja de no estar en el aparato en sí metido ¿cómo va a apretar o cómo va a presionar para que las grandes cuestiones que afectan a la provincia de Santa Cruz de Tenerife se vean representadas en el caso de que el PSOE formara gobierno o bien como desde la presidencia o bien formando pacto del gobierno que resulte de las urnas porque estas expectativas electorales puede pasar absolutamente todo de todo aunque las encuestas sitúan con ventaja al Partido Popular seguido del PSOE otras encuestas han dado a Álvaro Rivera y a Ciudadanos por delante del Partido Socialista que si podemos se desinfla pero que luego recupera con fichajes estrellas y demás ¿cómo haría para empujar? pues la manera de hacerlo yo creo que sería buscar precisamente el órgano que va a llevar la comisión de seguimiento del pacto que va a haber una vez celebradas las elecciones que con los compañeros que hayan sido elegidos y elegidas entre los que espero encontrarme iremos consensuando todas estas cuestiones que sean necesarias para el desarrollo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y para el desarrollo de Canarias caso de no ser elegido que yo estimo que ahora mismo teniendo en cuenta el programa electoral potente que se está planteando la ciudadanía va a votar convencidísima a la coalición electoral Partido Socialista Nueva Canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo que haría sería pues trasladar mis iniciativas y todo lo que pueda llegar a plantearse por parte de los compañeros de la insular de Nueva Canarias en Tenerife además de la de la Gomera el Hierro y la Palma trasladárselas a esta comisión para que a su vez las personas que nos acaben representando tanto en las filas del Partido Socialista como en Nueva Canarias pues las eleven a las cámaras o a las cortes generales que es realmente donde deben de plantearse las cosas me sonrío es una sonrisa sana pero un poco maliciosa sí seguro seguro no hay no es gratuita la afirmación pero se ve en ese meeting la cabeza de lista de candidatura del Partido Socialista aquí en Tenerife Francisco Hernández Espínola la representante del Partido Socialista por la Isla de La Palma usted y Pedro Sánchez esa foto no le llama la atención sí, sí claro que sí yo creo que es una foto que evidentemente si me lo dicen hace tres meses no me lo hubiera imaginado pero bueno ahora la verdad es que es una foto que me hace ilusión sacarme coalición canaria cuando ustedes rubrican el pacto con el Partido Socialista Canario PSOE la crítica ha sido pues nos hemos quedado solos en el marco en el mapa mundi de la representación nacionalista de Canarias tristeza y decepción han argumentado de las filas de coalición canaria yo más que tristeza y decepción iría buscando más otro tipo de adjetivos como preocupación o algo más relacionado con que realmente están valorando cierto temor ante el planteamiento de esta coalición electoral yo creo que coalición canaria no puede plantear tener en exclusiva la patente del nacionalismo eso la verdad es que es una barbaridad además no solo nueva canaria también es una formación nacionalista sino que hay otras muchas en canaria con y sin representación en las instituciones públicas y lo cierto es que yo creo que lo que coalición canaria ha planteado ahora es intentar bueno un poco desmarcarse robar electorado e incluso generar cierto daño a nueva canaria como marca nacionalista yo creo que se equivocan del todo no han visto en el momento en el que nos encontramos estamos en un momento delicado de la historia del estado español además estamos en un momento delicado desde el punto de vista de la partida desde el punto de vista de partida de lo que se va a generar a partir de ahora y no se han sabido no se han sabido posicionar no sé si realmente ahora mismo es la hora de canarias o es la hora de nueva canaria por eso yo creo que realmente ahora la hora era la hora de cambiar la hora de plantear otras cosas creo que lo que ha planteado coalición canaria es legítimo ellos pueden sentirse bueno agraviados porque porque no hemos vuelto a reanudar el pacto es legítimo sentirse agraviados pero no es legítimo plantearse que estábamos obligados a concurrir nuevamente en las listas con coalición canaria yo creo que precisamente ahí es donde viene el problema la relación hasta ahora la verdad es que entre coalición canaria y nueva canaria ha sido bastante buena en las cortes generales así lo trasladó a niorama y bueno llegó el momento de no continuar juntos las políticas que está planteando coalición canaria no tienen nada que ver con las que plantearon a canarias y no podíamos continuar defendiendo en las cortes generales cosas que además no tenían ningún sentido con respecto a lo que se estaba defendiendo en canaria se estaba planteando por ejemplo una negativa a los recortes que venían del estado y resulta que por otro lado nos encontrábamos a una coalición canaria que dentro del parlamento canario defendía recortes y machacaba a la ciudadanía al final hay un contrasentido parece que vivieran en un eterno sin vivir en el que hay un doctor Jekyll y Mr. Hyde y ambas personalidades no tienen nada que ver y eso hizo que Nueva Canaria se replanteara su posición con respecto a coalición canaria y eso ha generado todo lo que vino después la posibilidad de pacto con el partido socialista y que ahora mismo tengamos un programa bastante potente para las elecciones generales esto no nos merma capacidad nacionalista no yo no soy menos nacionalista por ir ahora mismo en unas listas con el partido socialista eso vamos de una barbaridad es más muchos de los que hoy se dicen nacionalistas y que van como número dos al congreso de los diputados fueron afiliados del partido popular y no se han planteado si antes eran nacionalistas o ahora no lo son como por ejemplo es el caso de Carlos Alonso y si yo no pongo en duda su nacionalismo creo que no tiene derecho ni ellos a poner en duda el nuestro ese es el planteamiento muy claro además también quería decir una cosa porque el otro día estuve leyendo un informe bastante interesante estas elecciones generales según la junta electoral central son una de las elecciones generales en las que hay un mayor número de coaliciones electorales hay unas 20 y por ejemplo me llamó la atención que el partido popular va en coalición electoral con el par en Aragón una cosa curiosa llamativa llamativa cerramos el ámbito regional el ámbito estatal y nos centramos en Tacoronte usted tiene ahí representación o a Canarias tiene representación de dos concejales ¿qué pasó ahí? porque usted fue integrante del gobierno municipal fue responsable del área de urbanismo un plan general de ordenación muy contestado ¿qué sucedió? que le costó prácticamente digamos el no mantener la condición inmaculada de joven en la política no, lo que sucedió es que bueno alguna evidente diferencia de parecer con la persona que se designó desde Santa Cruz para ser el nuevo candidato de Tacoronte en aquel momento Álvaro Dávila una persona un tanto difícil de llevar y muy autoritaria nada dado a las mañas democráticas y hubo un momento de absoluto malestar dentro del del comité local de coalición canaria que generó mi salida del mismo por eso no acabé participando en las elecciones en el año 2011 y durante bastante tiempo me desvinculé de parte de la vida pública y de todo lo que pudo suceder al margen es verdad ya en el momento en el que en 2011 se produjeron las elecciones ya el plan general había quedado bastante tiempo atrás había sido en 2009 e incluso se habían superado todos aquellos problemas que generó de los cuales hoy en día sigo diciendo que fue un error mayúsculo el plantear un documento que nosotros pensábamos que estaba absolutamente pactado con la ciudadanía y que no le gustó nada a la ciudadanía y en aquel momento decidimos precisamente echar atrás el documento porque uno no está en política para imponer las cosas pero hay otras opiniones en política en general sostener la innovad ya no es mantente sea trincherado y no recules porque como recules estás muerto pues eso lo dicen las personas que no respetan la voluntad popular yo creo que si la ciudadanía no está de acuerdo con un documento como puede ser un plan general o como pueden ser otro tipo de cosas importantes que afectan a un municipio como es el caso de Tacoronte hay que dar marcha atrás eso de mantenerse al final es intentar imponer algo para lo que no hemos sido elegidos los representantes públicos hemos sido elegidos para representar a la mayoría del municipio en este caso y hay que hacerlo con garantías hacia todo de nada que hay mil o dos mil personas que están en contra de un documento en un municipio de 24 mil evidentemente hay un problema porque dos mil son un porcentaje bastante importante del municipio y si uno no sabe escuchar dar marcha atrás y volver a sentarse a hablar es que la verdad sobra en política y está mejor en su casa ¿cuál es la situación? ¿cómo está Tacoronte con esta situación que se reduce a la expresión de un gobierno de coalición canaria con el señor Ravila al frente en minoría y con el partido socialista que no termina de entrar con una hijuela o una escisión del partido socialista más que hijuela con ustedes y el partido del partido popular ¿cómo está en este momento Tacoronte? Pues Tacoronte está un poco en manos de la buena voluntad de la oposición hay que reconocer que hemos sido los partidos de la oposición los que desde que empezó este mandato hemos ido dándole ciertas garantías de continuidad tanto a las modificaciones presupuestarias que se han ido dando como a las diferentes iniciativas que se han ido planteando es verdad que durante los primeros plenos del mandato nos encontramos con que el partido socialista estuvo votando junto con coalición canaria pero ya nos hemos encontrado que en el último pleno y en el anterior parece que hay un desvío de caminos y el partido socialista ha estimado un poco lo que nosotros también hemos planteado que la falta de diálogo de Álvaro Dávila no se corresponde con su posición en minoría solo representa el 22% del electorado en Tacoronte y actúa como si tuviera una mayoría absoluta de las más espectaculares al final siempre actúa como una apisonadora no es nada dialogante y está generando una crispación que la verdad a nosotros no nos gusta nada estamos intentando bajar el nivel para que esto no vaya a mayores pero el propio alcalde es el que cada dos por tres intenta incendiar la estabilidad del municipio con unas políticas que se basan en el yoísmo y en mirarse el ombligo una última pregunta para concluir para cerrar este tumba a tumba abierta hoy aquí en Canal 4 de Nerife ¿cuál es su político de referencia? Complicado pues sinceramente yo creo que a mucha gente puede que le llame la atención pero creo que si hay una persona que ha significado yo creo que sería injusto dejarlo en solo una persona pero bueno yo creo que ahí si hay una persona que ha significado mucho en el ámbito español por ejemplo yo creo que sería Adolfo Suárez porque es difícil pactar una transición como lo hizo con las garantías con las que lo hizo y con absoluta elegancia para después saberse apartar esa capacidad de saberse apartar en política cuando llegó el momento yo creo que lo dignificó a unos niveles espectaculares si fuéramos a buscar políticos en otros lugares del mundo evidentemente yo creo que es Mandela porque es el político que supo abrazar la diferencia para plantearse que había que mirar hacia adelante y no hacia atrás cuando un país camina Daniel Díaz Armas muchas gracias gracias a ustedes irá en el número 4 de la lista de la coalición electoral partido socialista canario PSOE Nueva Canaria en las elecciones candidato al congreso en las próximas elecciones del 20 de diciembre gracias a ustedes por la atención prestada hasta una próxima oportunidad aquí en canal 4 Tenerife a tumba vial raidor la lista la dB … Gracias por ver el video.